Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 11 de abril del 2018. Brinda a Estado de México certeza jurídica, mano de obra calificada y trámites ágiles para atraer más inversiones. Abandear a la delegación mexiquense de deportistas sobre silla de ruedas. Hoy en entrevista a la candidata a diputada federal por el Distrito 6, de la coalición Juntos Haremos Historia, Carolina García Aguilar. Promete Margarita Zavala fortalizar el sistema nacional anticorrupción. Arranca campaña electoral, Jaime Rodríguez El Bronco a través de redes sociales. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en TVMex Noticias, en la TV de hoy, las redes sociales para que estemos en contacto vía Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TVMex.tv. Vamos con la información del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que para seguir atrayendo inversiones a territorio mexiquense, se trabaja para que los empresarios cuenten con certeza jurídica, mano de obra calificada y con la mejora regulatoria, contar con trámites ágiles para que puedan iniciar algún proyecto productivo. En la inauguración de la línea de producción número 10 de la fábrica de galletas La Moderna, el gobernador del Estado de México señaló que con la generación de confianza se pueden llegar más inversiones a la entidad al brindarle seguridad, tanto para quienes trabajan en las plantas y establecimientos como en el transporte de mercancías. La línea de producción de La Moderna tuvo una inversión de casi 150 millones de pesos que generó 70 nuevos empleos. El generar confianza en nuestra entidad para que las inversiones que vienen al Estado de México tengan la certeza jurídica, tengan la oportunidad y la garantía de encontrar a personal capacitado que permita generar una buena productividad en las inversiones que tenemos. Y lo mismo, la facilidad y la mejora, la agilidad para la mejora regulatoria que nos permita atraer y retener más inversiones a nuestro Estado. En más información, con miras a refrendar el primer lugar en los Juegos Nacionales Deportivos sobre Sillas de Ruedas, se realizó la ceremonia de abanderamiento de la Delegación del Estado de México que participará en la 43ª edición de ese certamen, el cual forma parte del proceso preselectivo para las competencias internacionales. En nombre del representativo estatal, el lanzador mexiquense Ricardo Robles indicó que buscará obtener una vez más el primer lugar en el medallero de la lista nacional, tal como ha sucedido por siete años consecutivos. El mejor de los éxitos a esta representación del Estado de México en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, en Sinacantepec, se realizó esta entrega simbólica de uniformes que utilizarán los deportistas y se resaltó la contribución que tradicionalmente hace la entidad al deporte adaptado, generando destacados deportistas, todos mujeres y hombres de bien que han puesto el nombre del Estado de México y del país en alto. Y continuamos en el espacio de TVMex Noticias con este ejercicio de dar a conocer las propuestas de todos aquellos personajes que buscan generar la confianza en la ciudadanía el próximo primero de julio. Y tengo el gusto de saludar en el estudio el día de hoy a la candidata a diputada federal por el Distrito 6, Coacalco, Ecatepec y Jaltenco de la coalición de Morena, Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Social. Ella es Carolina García Aguilar. A quien saludo, candidata, ¿cómo está? Hola, Carlos, te agradezco mucho la invitación, este espacio que me has permitido para que la gente me dé a conocer. Muchas gracias. Bienvenida, candidata. ¿Quién es Carolina García? Hola, bueno. Mira, Carolina García es una ciudadana, como cualquier otra ciudadana, interesada en toda la cuestión que estamos viviendo, social, política, económica, en nuestro municipio. Carolina es invitada a las asambleas cuando se va a conformar el Partido Encuentro Social. Entonces, una vez que obtuvimos el registro, empezamos a trabajar en el municipio de Coacalco. Tuvimos una participación en 2015 bastante aceptable, tuvimos un muy buen resultado en el Estado de México. Y bueno, pues posicionamos algunos compañeros dentro de los ayuntamientos y también en el Congreso. Entonces, estuvimos muy contentos con ese trabajo. Y bueno, pues seguimos trabajando dentro del partido y en el municipio. Y pues mi dirigencia estatal y nacional pone su confianza en mí y me da la oportunidad de representar al Distrito 6, que comprende Coacalco, Jaltenco y Ecatepec, en este proyecto tan importante y de tanta responsabilidad que es una diputación federal. ¿Y cómo nace ese gusto, candidata? Digo, al final de cuentas, cuando finalmente hacemos lo que nos gusta, pues ahí nos quedamos. Pero acá, de ser una ciudadana, llega a conocer este proyecto a través del Partido Encuentro Social. ¿De qué manera se genera ese gusto, candidata? Mira, Carlos, cuando ves tanta necesidad, cuando estás con la gente, conviviendo día a día, te das cuenta que se complica a veces, ¿no? El poder llevar a los hijos a la escuela, que se complica para los jóvenes el estudiar, para un padre de familia mantener a una familia de cuatro o cinco miembros. Entonces, es ahí cuando dices, híjole, es que la gente va al día. Y la realidad es que me identifico totalmente con ese sector de la población, que es la mayoría. Entonces, llegamos a una decisión sumando voluntades y dijimos, bueno, ¿saben? Es momento de que nosotros seamos parte de ese cambio. Nadie va a venir a hacerlo. Nosotros vamos a hacer ese cambio. Es el lema de nuestro partido. Hagámoslo nosotros. Muy bien. Candidata, ¿cuál es la función de un diputado federal? Porque si bien hoy hablamos que se está en busca de este escaño en la Cámara de Diputados, la ciudadanía poco sabe de la función que tiene un legislador. ¿Cuál sería el objetivo real de ser diputado federal? Claro, mira, es bien importante que también la gente sepa. Es un tema que dicen nada más es diputado, pero pues llegó y nunca lo conocí. La realidad es que un diputado federal legisla, gestiona y representa. Esas son las funciones primordiales que hace un diputado. Entonces, bueno, es importante que la gente sepa porque pues nosotros al final somos los representantes de ustedes. Como servidores, pues venimos a servir a nuestro distrito, a nuestros municipios y eso es algo que la gente necesita saber. Un diputado no se va a servir de la gente, al contrario, viene a servir. Candidata, ya arrancaron ustedes campaña desde hace ya unos días. ¿Qué ha encontrado la candidata Carolina a su salida, a la plática con la ciudadanía? Que si no, es evidente un hartazgo, un hartazgo de la política en general. Pero ¿qué ha encontrado usted en su paso en las comunidades de Coacalco, de Catepec y de Jaltenco? ¿Sabes, Carlos? Las necesidades las llevamos por años, son las mismas, pero cada vez se están agravando más. No te puedo yo decir que veo en la gente más que cuándo vamos a parar de estar cada vez necesitando más cosas. Las necesidades son las mismas, pobreza, falta de recursos, falta de oportunidades, inseguridad. Tú sabes que nuestro municipio está en un proceso muy complicado, muy complicado a nivel administrativo. Entonces, las condiciones se están agravando cada vez más, las oportunidades se hacen cada vez más escasas y pues la gente nos está diciendo cuando tocamos a sus puertas, cuando platicamos con ellos de frente, lo que nosotros queremos y necesitamos es un cambio. Las necesidades están a tope, las carencias, la enfermedad. Entonces, lo que la gente nos pide es un cambio. Candidata, es evidente que no están ajenos a las encuestas de salida, a lo que finalmente va marcando el termómetro electoral a unas semanas del proceso de la jornada y sin duda la coalición, juntos haremos historia, pues trae ahí un tema importante como ventaja. La candidata, ¿cómo lo percibe en la calle? ¿Se alcanza a ver finalmente este efecto que me atrevo yo a decirlo hoy? Es un efecto de Andrés Manuel López Obrador que en su momento, en el 2012, se tuvo con el hoy presidente Enrique Peña Nieto. ¿Se alcanza a percibir eso en la calle, candidata? Claro, mira, yo represento a la coalición Juntos Haremos Historia por el partido de Morena, Encuentro Social y PT. La realidad es que nosotros estamos abanderando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que él trae, la realidad es que trae la idea de que tenemos que cambiar el gobierno, de que tenemos que bajar sueldos, salarios, de que tenemos que llegar a un punto en el de que los recursos sean para las personas. Esta cuestión es muy importante. Estamos viendo también que las condiciones históricas están dadas. Uno de nuestros lemas es estamos del lado correcto de la historia. Es un momento histórico, es un momento importante por todas las cuestiones que traemos arrastrando en todo el país. La realidad es que estamos esperando que la gente sume voluntades. Estamos esperando que la gente quiera ser parte de ese cambio, porque tú eres parte de la historia que está siendo transformada en este momento. Y continuará candidata ahí, recorriendo las comunidades, continuará tocando puertas de las casas de los ciudadanos, conociendo más acerca de su historia. ¿Madre de familia, casada, candidata? Claro, mira, la realidad es que, como yo te decía desde el principio, soy una ciudadana. La realidad es que yo puedo caminar por las calles con la gente, conocerlas, comer con la gente. La realidad es que me identifico completamente. Tú me verás en la calle. No estoy ajena. No estoy ajena. Yo vivo en Coacalco desde siempre. Toda mi vida he estado aquí. Entonces, conozco bastante a la población. Entonces, la cuestión es, no solamente en estos meses, en estas semanas, estar caminando con la gente. El contacto con la gente es primordial y es algo fundamental, porque nosotros vamos solamente a representar a nuestras comunidades, a nuestros habitantes. Esa es una cuestión que siempre vamos a manejar. Candidata, ¿se garantiza que de ganar la próxima elección, Carolina García Aguilar, logrará estos objetivos que nos platicaba, que es legislar, gestionar y representar al electorado? Claro, así es mi compromiso. Y lo he dicho con la gente que me conoce. Yo no voy a prometer algo que no vaya a cumplir. Yo soy muy respetuosa de la gente, de la responsabilidad, de la oportunidad que tengo en este momento. Y entonces, te voy a mencionar algo muy importante que estamos revisando y que estamos también teniendo en mente. Vamos a legislar en el Congreso, vamos a revisar esas reformas que no están favoreciendo para nada a nuestro país, a nuestros ciudadanos, pero tengo mucho interés en el ramo 33. Es un ramo que habla de recursos federales que están destinados para mejoras de infraestructura en los municipios. La realidad es que esto no es algo nuevo, es algo que lleva muchos años. Es una ley. Nada más que no hemos visto cómo se refleja eso en nuestro distrito, en nuestros municipios. Aunque sea parte del objetivo una vez ganando una elección, los legisladores de esta coalición tienen como objetivo revisar esos temas. Claro, es muy importante bajar todos esos recursos federales a nuestro municipio, que sean algo tangible, que sea algo que sea para mejorar las condiciones de nuestras comunidades. Candidata, la verdad es que la elección del mejor de los éxitos. Creo que hoy en México necesitamos gobiernos responsables. Necesitamos gobiernos que puedan traer resultados al presente y a las futuras generaciones. Porque sin duda, hoy ya no nos preocupamos por el presente que nos toca, que sin duda ha sido de desafíos del mexicano común, que sale todos los días a trabajar, a ganarse la vida, que va al día. Y creo que hoy se necesitan tener las condiciones necesarias para poder sembrar y cosechar con el paso de los años. Así es, y lo que necesitamos es que se sumen las voluntades de los ciudadanos. El cambio lo estamos haciendo y necesitamos que cada vez sean más los que crean que eso es posible. Por eso estamos aquí los ciudadanos comprometiéndonos, dando nuestra palabra, porque finalmente ellos son los que nos lo van a demandar. Entonces estamos en toda la disposición para servirles. Hoy garantiza que es una ciudadana la que pide la voluntad y el apoyo de un ciudadano. Así es. De frente a frente, como estoy contigo, así es como estoy pidiendo el apoyo de la gente para transformar a nuestro país, para transformar a nuestro distrito. Muy bien, candidata. Pues yo soy el mejor de los éxitos. Si nos lo permite, estaremos ahí muy cerca de usted. Si nos lo permite, dando cuenta a la ciudadanía por qué debemos de dar este ejercicio plural, de presentar todas y cada una de las propuestas, de conocer a los candidatos. Porque es impresionante que cuando muchas veces el ciudadano llega a la urna, ni siquiera los conoce, ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. Y es parte del objetivo que tenemos en este espacio de noticias, de que usted los conozca, conozca sus propuestas, pero lo más importante, pueda lograr la confianza a través de este medio en cada uno de los candidatos. Claro. Mira, lo primordial para mí es el ver a las personas de frente a frente y decirles estoy para representarte, estoy para servirte. Muy bien. Candidata, el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, gracias a la candidata a diputada federal por el Distrito 6 de esta coalición. Juntos haremos historia de Morena, Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social, Carolina García Aguilar. Hacemos una pausa, regresamos con más en la TV de hoy. En TVMX tenemos 3 años emocionándote. Ya estamos en México 2018 elecciones. Vamos con las actividades de los presidenciables. La candidata independiente Margarita Zavala indicó que de ganar las elecciones fortalecerá el sistema nacional anticorrupción para atacar el fenómeno que ha enfrentado a todos y ha generado desigualdad. Durante una reunión con la comunidad mexicana de ascendencia lebanesa se pronunció en favor de la libertad en la economía y en el libre mercado, así como en el respeto a la libertad privada y a las ganancias obtenidas lícitamente. En el centro libanés, la aspirante a la presidencia de la República aseguró que México necesita tener una economía centrada en la innovación y la tecnología. En el tema de seguridad explicó que a los delincuentes se les tiene que enfrentar no darles amnistía, además de mejorar y reforzar a la policía federal que tenga un control de confianza claro y reformar el sistema de justicia para que el que la haga la pague. Y Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, lanzó en redes sociales un video con el hashtag prohibido rendirse, donde reaparece después del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obligó al INE a otorgarle el registro como candidato independiente a la presidencia de la República. Al recordar que la justicia le dio la razón y gracias a Dios, gracias a la gente y a la ley, en esta elección va a estar en la boleta electoral para competir y va por 60 millones de mexicanos indecisos. Señaló que a los otros candidatos les dieron 10 días de ventaja y ahora solo tiene 80 días para darle la vuelta a la historia. Mientras tanto, el candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió hoy a acabar con la corrupción y la impunidad. Yo no voy a fallar, les dijo en la plaza principal de Tequila, Jalisco, agregando que tiene tres principios que lo inspiran, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Asegurando que va a cumplir todos los compromisos, primero acabar con la corrupción ya que es el cáncer que destruye al país. El aspirante presidencia manifestó que no se puede gobernar con ricos y tener un pueblo pobre. Eso aseguró que se va a terminar con los lujos, así como con las pensiones de los expresidentes de la República. Sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para incluir al Bronco en la boleta presidencial para los comicios del primero de julio, comentó que es un delito la falsificación de firmas y dice que puede ser que haya gente en prisión por falsificar firmas. En este caso falsificaron millones de ellas y resulta que son exonerados. No pasa nada y hoy son candidatos. Y el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mitcuribreña, llamó este miércoles a los candidatos a debatir cada semana para contrastar propuestas. El candidato PRI también criticó las propuestas de López Obrador sobre dar la amnistía a los criminales o cancelar el aeropuerto, así como calificó como ocurrencias cada una de sus propuestas. José Antonio Mitcuribreña enumeró los siete compromisos que ha propuesto, entre los que se incluye apoyar a las mujeres, un código penal único, además de dar becas. Esto fue durante una conferencia de prensa que tuvo en Acapulco, Guerrero. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, presentó su plan de crecimiento económico en el cual se propone elevar la inversión pública y privada en un 25%. En su primera gira de campaña por Nuevo León, el abanderado de la coalición integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, dio una conferencia de prensa en la que planteó crear la figura de un obdusman que proteja la inversión. En un hotel del municipio metropolitano de San Pedro Garza García expuso la necesidad de aumentar el crecimiento económico del país, el cual durante las últimas décadas apenas sobrepasa el 2%. Es México 2018, elecciones. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. Comente, comparta, reaccione mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV vía Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómezcamacho, nuestra portada en internet tvmex.tv. Continúe con la programación de TVMEX. Hasta mañana. ¡Gracias!